Hola, bienvenido a Prehistory Games, en las últimas semanas me han llegado mensajes al canal en el que me solicitan que haga un video en el cual explique como hacer que el Super Nintendo vuelva a tomar los colores de cuando era nuevo, si bien recordamos que el Super Nintendo contenía colores brillantes y grises, pero por alguna razón al pasar de los años se convierte en una consola amarillenta, así que el día de hoy voy a tratar de explicarles como hacer para que esta consola amarilla vuelva a tornar los colores que tenía como era antes, comencemos. Antes de comenzar con el lavado de Super Nintendo, vamos a mencionar los materiales que vamos a necesitar, como ya es costumbre en este canal. Vamos a ocupar una fibra, un poco de detergente, no importa la marca, también vamos a ocupar un par de guantes, blanqueador, este va a ser solo un poco, y vamos a ocupar peroxido de hidrógeno o agua oxigenada. Esa la podemos conseguir en las tiendas donde venden productos de belleza, como tintes y blanqueadores para cabello, y también en algunas farmacias. Entonces, podemos ocupar el desarmador Gamebit para desarmar las consolas, pero eso es opcional, ya que puedes hacer el lavado con la consola sin abrir. Yo recomiendo que la abras, pero si no cuentas con ese desarmador, solamente ten cuidado de que no se introduzca agua al aparato. Y después de esto, vamos a comenzar con el proceso. Una vez que ya tenemos desarmado el Super Nintendo, y que ya quitamos todos los componentes, lo que vamos a hacer es lavarlo. Nada más tenemos que preparar un poco de jabón. Colocarle también un poco de cloro. Y comenzar a tallar toda la superficie de la consola. Bueno, ya está listo. Y ya quedó completamente lavado el Super Nintendo Antes de comenzar a trabajar con el peróxido Es necesario que ocupemos guantes Dado que esta sustancia es un poco tóxica Y puede quemarnos la piel Lo único que debemos hacer Es poner este líquido sobre el Super Nintendo Y con el guante vamos a esparcirlo Para que toda la superficie quede con este químico Debemos tratar de que quede bastante peróxido Sobre toda la superficie del Super Nintendo Que no nos falte ninguna parte Que no quede ninguna parte sin esta sustancia Vamos a colocar otro poco aquí La parte de dentro no importa, esa no se ve Este líquido también lo puedes ocupar Para limpiar las otras consolas Como el Sega Dreamcast El Nintendo O juguetes de plástico Ya quedó esta Ya quedó completamente Amarrada el peróxido Ahora vamos Con la superficie de abajo Una pequeña botellita La cual no debe de costarte Más de 2 dólares Te alcanzará Bastante bien Como para limpiar Unas 5 o 6 consolas Así que rinde bastante bien Este producto Y una vez que estén Todas las superficies cubiertas Lo único que vamos a hacer Es colocarlas bajo el sol Y esperar A que el sol haga su trabajo Ok Ya está el Super Nintendo Completamente cubierto Vamos a dejarlo En el sol Y esperar que Se blanquee la consola Y eso sería todo Vamos a Mostrar Una foto de como quedó Posteriormente Después de unas cuantas horas al sol La imagen de nuestro Super Nintendo Mejorará mucho Si tú sientes que el tuyo Puede mejorar más Lo único que tienes que hacer Es hacer el mismo procedimiento En una nueva ocasión Espero que el video te haya servido Nos vemos en el siguiente Y suerte Y para terminar Te enseñaré el antes y después Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!